Bien, estando de acuerdo con el contenido de la propuesta, hemos propuesto dos enmiendas. Por un lado, si leemos la definición de vulnerabilidad según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, vemos que nos habla de personas tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, etc. Claro, dice personas con discapacidad, pero lo que no se explica en esta definición ni en la legalidad vigente es cómo se acredita esa discapacidad, de qué tipo de discapacidad estamos hablando, quién es quien evalúa, quién decide qué persona puede acogerse a esta definición o no. Y conociendo, como creo que todos y todas conocemos, la situación actual de estos centros en Ceuta y en Melilla, y la superpoblación a la que están sometidos, en casos en los que muchas veces ni siquiera pueden ofrecer los servicios que, en teoría, ofrecen, nos parece tremendamente difícil que se haga en estos centros o que corra a cargo de estos centros la evaluación, cuando en muchos casos son centros que ni siquiera saben qué personas están dentro. Además, como sabrán, solo se autoriza la valoración de personas con discapacidad en aquellas que tienen la residencia legal en el Estado español. Con esta realidad, las personas que no tienen autorización de residencia en el Estado se ven abocadas a una especie de bucle sin salida, porque al no reconocerle su discapacidad no pueden acceder a recursos específicos, pero al tener discapacidad tampoco pueden acceder a la normalización, es decir, ni a formación, ni a empleo, ni a recursos sociales. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. En cualquier caso, nosotros presentamos dos enmiendas, dos cuestiones que nos parece que es importante especificar. Por un lado, el que se amplíe y que se defina mejor de quién estamos hablando cuando hablamos de personas vulnerables y, por otro lado, que la decisión de quiénes se acogen a esa definición sea participada por agentes externos, por organismos internacionales o por asociaciones de protección de los derechos humanos. Gracias.